Autoridades municipales e invitados especiales participaron en los festejos del 266 aniversario de la Fundación de Tampico Alto. Se contó con la asistencia de representantes de autoridades del sur de Tamaulipas y norte de Veracruz, así como de diversos grupos artísticos, ciudadanos del municipio y público en general. El presidente municipal, Adrián Domínguez Rangel, dijo que actividades como esta sirven para promover turísticamente al municipio. Durante el desarrollo del evento se presentaron grupos de danza, una muestra gastronómica, pictórica y de artesanías. Asistieron exalcaldes y representantes de los alcaldes de municipios como Ciudad Madero, Pánuco y Pueblo Viejo, así como del 51º Batallón de Infantería de la Sedena. Sí, Juan Carlos, estamos de fiesta hoy. Estamos festejando el 266 sábado año de aquí de la Fundación de Tampico Alto. Y pese a las condiciones climáticas, como quiera, se festeja este evento. Y pues ahora sí que le damos gracias que nos haya traído un poco de agua a nosotros los productores ganaderos y agricultores de la zona. Y pues la mera va como quiera con buena afluencia de invitados. Y pues esperemos que cada año sigan saliendo mejor estos eventos y que conozcan las raíces de aquí de Tampico Alto. Aquí la gente vecina de toda la zona norte y zona sur. Alcalde, ¿esos eventos son importantes para promover turísticamente al municipio? Sí, claro que sí. Y también invitar también a las escuelas hermanas de Tamaulipas, de toda la zona, que vengan aquí a conocer el Museo de la Huasteca, que vengan a visitarlos. Están las puertas abiertas, también donde yacen los restos de Fray Andrés de Olmos, que es aquí en la iglesia del Señor de la Medicina y Córdegas. Y pues los invitamos y seguimos invitándonos como siempre a que vengan aquí a toda la zona de La Ribera, de kilómetro 100, del solito, toda la zona turística que tenemos y la cultura que tenemos aquí en Huasteca, que siga prevaleciendo. Noticieros, Canal 26.